¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a descubrir todos los spoilers mostrados en el opening 24 de One Piece. Es un tema candente, hay personas que leen el manga incluso que dicen que hay spoilers de cosas que quizás van a suceder en el manga más adelante y todavía no han sucedido, así que vamos a ver todos los spoilers del opening 24. Antes de comenzar un saludo para Santiago Moreno, para Jordi, para Jesús, Domenech, Joan Bonet Puig y Alexander por ser las personas que retuitearon el tuit de la publicación de mi último vídeo. Si quieres que te salude a ti ya lo sabes, arroba alucinomí en Twitter, rtea el tuit de la publicación de mi último vídeo y te saludaré en el siguiente. Y ahora sí que sí, comencemos. Y recuerda que si este vídeo te gusta más lo harías muchísimo dejando un buen like y suscribiéndote para que traiga más vídeos de este tipo. Y tal y como he dicho al principio va a haber un montón de spoilers, así que si no vas al día con el manga, no lo veas. O bueno, puedes ver el vídeo pero tú sabrás. Comencemos. Bueno, Nakamas, primera imagen que es obligatorio comentar. Rox Disebek, ya sabéis que en los últimos capítulos del manga Rox Disebek apareció vivo, apareció en Wano, se interpuso en la pelea entre Luffy y Kaido en el domo Onigashima y... Bueno, bueno, ya sé que no se lo cree nadie, bueno, a lo mejor alguien ha flipado diciendo, oye, ¿qué capítulo es ese? Que yo no lo he visto, pero bueno. Tenía que hacer la broma porque Rox Disebek, indudablemente es él, aparece en el opening de One Piece, algo bastante curioso, por lo que sabemos que será un personaje bastante importante, pero no es un spoiler. Vamos con el primer spoiler, ahora sí, Nakamas. No lleva el opening casi ni 15 segundos y después de aparecer un montón de personajes importantes como Rox Disebek, Rogers, Hirohige, Shanks, aparece Kaido en su forma híbrida. Si ha llegado hasta aquí te lo repito, este vídeo tiene spoilers del manga, así que no te recomiendo verlo pero tú sabrás. A los 15 segundos, Kaido en su forma híbrida, una cosa que evidentemente en el anime no se ha visto. Ya depende de cada uno ver los openings o no verlos porque realmente la gran mayoría cuenta con spoilers, entonces te vas a spoilear un poco lo que va a pasar. En este caso se spoileó el aspecto de Kaido, el cual si me lo permitís mola muchísimo, tanto en el manga como en el anime, que lo estamos viendo aquí por primera vez, mola muchísimo esta forma híbrida. Realmente no es un gran gran spoiler porque todos sabemos que Kaido Yonko es poderosísimo y todos sabíamos que iba a tener una forma híbrida o iba a utilizarla. De hecho en el manga antes de que apareciese y debutase con esta forma, todos estábamos deseando verla porque sabíamos que iba a tenerla. Y todos ya soñábamos con la imagen de Kaido en su forma híbrida utilizando su Uou no Mi. Así que bueno, primer spoiler y de los gordos, el aspecto de Kaido en su forma híbrida, a los 15 segundos de opening más o menos. Segundo spoiler Nakamas, vemos a Onigashima volando, sí, aparece volando, no voy a poner aquí el movimiento del opening porque claro, ya lo que faltaba que me tire en el vídeo cuando estoy haciendo un vídeo de spoilers. Pero bueno, vemos a Onigashima volando, como ya sabemos que más adelante pasará con Kaido utilizando sus nubes, sus nubes de forma de dragón con su Akumo no Mi. Así que bueno, creo que es un poquito de spoiler pero que está más disimulado. Hay que tener en cuenta que las personas que vean esto, que solo ven el anime y vean este opening, no van a reaccionar como personas que ya sabemos lo que pasa porque leemos el manga. Es decir, nosotros sospechamos de todo y sabemos que esto todo son spoilers, pero personas que solo siguen el anime pues no van a sospechar, no tienen por qué. Esto va a pasar con varios spoilers que he metido en este vídeo pero que claro, tú si solo ves a anime no lo sospechas. Tú ves a Onigashima ahí apareciendo volando y yo que sé, a lo mejor te piensas que simplemente es una animación. Algo muy curioso a comentar que veremos más adelante. En este caso sabemos que estas nubes que aparecen alrededor de Onigashima pueden hacer referencia a que Kaido levanta todo Onigashima para llevarlo a la capital de la flor, cosa que en el anime aún no ha pasado. Así que este sería el segundo spoiler. Vamos con el tercero Nakamas y este sé que la gente está flipando porque claro, esto no ha pasado en el anime. Ya sabemos que en los openings se muestran cosas que aún no han pasado, por ejemplo, creo que el opening 17, no, 17 no era. Bueno, un opening, uno de estos que odio, que tiene una música malísima en mi opinión, en el opening de Zou, del arco de Zou y todo eso salían Luffy caído peleando y evidentemente eran imágenes inventadas porque eso ni había ocurrido ni iba a ocurrir ahí. En este caso ha habido más polémica porque esto es como un ataque rosa que muchos pensaban que podía ser Kaido en su forma de dragón, pero yo creo que es un ataque de Big Mom destrozando lo que sería, o parece, la capital de la flor de Wano. Eso que está volando ahí arriba es Onigashima, evidentemente se ve la luz ahí arriba, haré un pequeño zoom para que lo veáis, es Onigashima, se ven las luces ahí del cráneo, si lo ves rápidamente pues puede parecer que ha ido lanzando un ataque hacia el pueblo, pero no. Yo creo que es Big Mom con uno de sus ataques, ha hecho ataques parecidos ya hace poco y en cierta forma esto es o algo inventado o algo que ni siquiera los que leemos el manga y vamos al día sabemos lo que es. Por eso se dice ahora mismo y hay polémica porque dicen que vamos, los opening de One Piece del anime están spoileando hasta la gente del manga ya, spoilean todo y hasta la gente del manga porque claro, esto no lo hemos visto en el manga. Entonces no sabemos si nos están spoileando algo del manga o si simplemente es una cosa inventada, lo que está claro es que parece un ataque de Big Mom, un ataque contra el pueblo de Wano y bueno, el tiempo irá. Vamos con el cuarto spoiler y es que vemos muchas armas cayendo del cielo, esto puede ser un spoiler o puede no serlo, quizás haga referencia a esa sala llena de armas y de explosivos y todo eso que sabemos que Yamato está buscando en el manga o quizás no, pero se ven un montón de espadas caer. A lo mejor solo hace referencia a la batalla que hay en el domo de Onigashima, entre los minks, los piratas bestia y todo eso que está ocurriendo ahora mismo en el anime. A lo mejor solo es eso, pero hay otra escena muy interesante en Akama, si este sería el cuarto spoiler más o menos sospechoso. Tenemos el 5 porque mientras caen estas espadas se puede ver durante muy poco tiempo estos logposts, los he conseguido capturar ahí, no es la mejor captura del mundo, ¿vale? Pero bueno, ahí los tenéis y esto no se sabe a qué puede hacer referencia porque claro, es un logpost congelado, esto puede hacer referencia a un millón de cosas, yo que sé, a Okiji, a Im cuando entra a verlo del sombrero de paja que también está congelado, podrían ser un millón de cosas y esto también se habla que puede ser un spoiler a los lectores del manga. Porque que yo sepa, yo leo el manga y esto no me recuerda a nada. Es curioso porque después de esta imagen, de esta escena, aparece Odin, entonces no sé en Akamas, puede ser una referencia a los logposts que utilizaron Roger, Odin y todo eso durante su viaje para luego llegar a Laugh Tale, no lo sé en Akamas o Laugh Tale. El caso es que esta imagen está aquí escondida, no sé si es un spoiler o no porque todavía no sabemos lo que es, al igual que pasa con el rayo ese rosa, pero bueno, el tiempo irá. Vamos con el quinto spoiler y sí, Akamas, tal y como dije en un vídeo hace poco analizando el anime, aquí vemos a Odin derrotando tanto a Queen como a King, esto va a pasar tarde o temprano, bueno, esto no es el spoiler, Akamas. El spoiler es muy, muy, muy sutil, realmente es un spoiler muy pequeño que yo que sé, a lo mejor no te afecta para nada y es que vemos los detalles en el cuello de Queen cuando está utilizando su fruta y utilizando esas partes de Cyborg que ya sabemos que él tiene. Las vemos a lo largo de todo su cuello, esas partes de Cyborg, esto realmente es un spoiler pero vamos, pasa tan rápido que a lo mejor ni te fijas, así que bueno, un pequeño spoiler pero lo es. Vamos con el sexto spoiler, Akamas, puede serlo o puede no serlo, también es libre interpretación. Esa imagen de la persona que aparece de atrás, se ve cerrando el ojo mientras aparece el opening y vamos, está claro que se refiere a Orochi, vamos a la derecha a su subordinado ese, el cabeza pepino. Y también vemos, importante también hay que fijarse para que creas que es un spoiler si eres seguidor del anime, es que todos los vainas rojas parecen derrotados, incluso parece que Kiku ha perdido su brazo izquierdo ya. La imagen no se ve muy bien entonces no se puede confirmar pero vamos, vemos a los vainas rojas derrotados, todos con los ojos así en negro como debilitados, incluso vemos a Inuarashi y Nekomamushi sin su transformación. Lo que hace indicar que están derrotados y claro, puede ser un spoiler o puede no serlo, depende de cómo te lo tomes. Pero sí que spoileo un poco que esa cara es de Orochi, por la expresión que hace, vamos, una expresión conocida de Orochi con el ojo, porque vemos a Nekomamushi e Inuarashi sin transformación. Imagino que esta parte de atrás que se ve oscura, para que no se sepa quién es, luego veremos que es Orochi porque se verá mejor. Séptimo spoiler, Akamas, aquí ya se confirma que es Orochi, los que leemos el manga lo sabemos obviamente, pero esas cabezas con ese pelito ahí, esa, vamos, no sé lo que es eso, parece un gorro de cumpleaños pero no lo es. Esas serpientes, entre comillas, que avanzan con esa lengua y tal, con el aspecto de Orochi, ya vamos, nos da a entender y creo que a los del anime les ha dado a entender, a toda la gente que no lee el manga, que Orochi está vivo, que Orochi va a seguir haciendo de las suyas. Y en esta imagen con el CP0 se ve claramente, vamos, está claro que eso son las hidras de Orochi, con su cabeza, su peinado, la barba y todo eso, así que bueno, incluso se ve la forma de los dientes de Orochi que son muy feos, así que vamos, un claro spoiler sin lugar a dudas. Octavo spoiler, Akamas, esto sí que sí, no tienes que fijarte demasiado para ver que Hyogoro no tiene una pinta normal. Vamos a obviar X-Drake ahí que, bueno, pues ya ves tú, pero bueno, lo primero que vemos es que Hyogoro tiene una forma mucho más grande, es decir, lo que ya hemos visto en el manga, que se hacía más grande para pelear y todo eso, se ponía gordito de repente, dejaba su aspecto de enano y viejo para tener una forma más juvenil y también vemos que la mitad de su cara ya forma parte de casi una transformación en Oni de hielo, así que nos están spoileando tanto la forma adulta, entre comillas, o más joven en su prime de Hyogoro en la flor, como que se está convirtiendo o se va a convertir en el futuro el anime en un Oni de hielo. Realmente no sé la intención de poner esto aquí, a lo mejor simplemente están haciendo un resumen de las cosas que van a salir en el anime más adelante, o quieren que cuando llegue ese momento, y cuando se muestre de verdad lo que pasa con Hyogoro en la flor, su transformación, lo de Oni de hielo y todo eso, pues que haya más dramatismo. Lo que está claro es que es un spoiler gigantesco y aquí lo tenemos. Spoiler número 9, Akamas, bueno, este también es interpretable, no sé si decir que es un spoiler sí o sí, porque aparece Yamato frente a Kaido. Si una persona que ve el anime ve esto, pues no tiene que interpretar que pelean, nosotros los que leemos el manga sabemos que pelean, al menos no se ha visto a Yamato en su máximo poder, utilizando su akumonomi, así que bueno, por lo menos eso no se spoilea, gracias a Dios. Y la gente que ve el anime, pues no se ha comido mil spoilers, pero lo que sí que vemos es que claro, se puede interpretar que están peleando tanto Kaido como Yamato, o si solo sigues el anime, pues les ves enfrente uno de otro, padre e hija, y quizás piensen que no están peleando, simplemente tienen un cara a cara. Así que por eso digo que este spoiler no es 100% spoiler, igual que el siguiente, el número 10, aquí hay que fijarse en muchas cosas, como podéis ver aparece Yamato, y después de aparecer Yamato en el opening también aparece Ace. Si nos fijamos en la herida, entre comillas, en la parte en la que está rota ese dragón, vemos que la cabeza está en el suelo y está como derretida, y esto es por la pelea entre Yamato y Ace. Luego ya sabemos que tiene una conversación y todo eso, por lo que hemos visto en el manga, entonces esto tampoco lo considero spoiler del todo, sí que puede ser el número 10 del vídeo, quizás no sea un spoiler, porque tal y como digo, si lo ves con los ojos de alguien que solo ve el anime, pues quizás no. Esto spoilearía entre comillas, si es que sabes del manga, pues la pelea entre Yamato y Ace, y esa parte derretida de la cabeza del dragón, y la cabeza del dragón en el suelo, debido a su pelea. También tenemos esta imagen Nakama, sería el spoiler número 11, y es que vemos el cráneo Onigashima moviéndose, sobre esto hay un millón de teorías, por lo que sé, yo cada vez que leo el nuevo capítulo, pues suelo mirar en Twitter, los comentarios de la página en la que leo el manga y todo eso, a ver qué dice la gente, a ver teorías, porque me parece interesante también. Y siempre se ha hablado sobre si Onigashima estaría viva, gracias a los poderes de Big Mom o lo que sea, y aquí vemos el cráneo Onigashima moviéndose, como si estuviera vivo. De hecho tenemos la interpretación de Henry Zurlow, creo que se llama así, que es la persona que animó esta escena y dice que estuviese así, animado, es solicitud de los directores, todos los elementos del fondo, excepto las nubes y el cráneo, avanzando, casi como si estuviera vivo. Entonces bueno, no sé cómo tomarme este tuit, no sé si lo desmiente del todo o lo está afirmando, diciendo pues sí, esto está hecho así para que veas que se está moviendo y está vivo, sobre esto ha habido un revuelo gigantesco, hasta el punto de que la gente en Twitter ha preguntado al animador que qué quiere decir esta escena. Como veis, él mismo ha contestado y bueno, yo no sé qué pensar, dejadme vosotros en comentarios qué pensáis de estas palabras de Henry. Puede pasar de todo Nakamas, quizás Onigashima viva en algún momento, gracias a los poderes de Big Mom y su Soru Soru no Mi, pero quién sabe. Spoiler número 12, Nakamas, aquí un montón de peleas son spoileadas, vemos a Franky versus Sasaki, bueno, no tengo mucho que comentar, simplemente ya te están diciendo contra quién se va a enfrentar Franky, así que spoiler número 12. Spoiler número 13, Robin sale abajo sin cara, por cierto, es bastante raro eso, parece Slenderman, y con los brazos un poco raros, ¿no? Bueno, con la ropa y eso parece que tiene 20 brazos, pero bueno. El caso es que se spoilea un poco esta nueva habilidad, entre comillas, de Robin, este ataque que va a utilizar, sería el spoiler número 13, y vamos a ver el 14 porque estamos viendo que se enfrenta a Black Maria, y también vemos el aspecto que va a tener Black Maria cuando peleé con Robin, así que este sería el spoiler número 14. Si eres seguidor del anime y aún así estás viendo este vídeo, pues espero que me dejes en comentarios que te parece que se spoilee tanto, tanto, tanto el arco de Wano, porque vamos, a lo mejor te quitan las ganas o a lo mejor te da más hype. Spoiler número 15, también tenemos la pelea entre Jinbe y Jus Jus, spoileada, los que vemos el manga lo sabemos, los de anime pues lo estarán descubriendo ahora, no creo que piensen que es clickbait, y aquí lo vemos, tanto la fruta de Jus Jus, con esos dientes de sable o lo que sea, peleando con Jinbe. Spoiler número 16, vemos a Big Mom detrás de Nami, Usopp, vemos a Tama, que si no me equivoco, Tama no ha aparecido en el anime, o sea, creo que Tama no estaba, ¿no? O si ha aparecido, ahora tengo un lío con el anime y el manga Nakamas, no sé si Tama ha aparecido ya en Onigashima o no, diría que en el anime todavía no ha aparecido por ahí con el león y todo eso, entonces no sé. El caso es que aquí, si solo ves el anime, pues a lo mejor no te das cuenta, porque claro, vemos a Ulti, a Page One detrás de Nami, Usopp, y esto no quiere decir que sepas lo que pasa luego con Big Mom, que está ahí detrás. Lo de que Big Mom pelea un poquito con Ulti y todo eso, la golpea, entonces bueno, lo considero spoiler, sí, pero bueno, también es interpretable. Vamos con el último spoiler, Nakamas, el número 17, también es interpretable, obviamente, vemos a Loh y Keith lanzando a Luffy y sacándolo fuera del agua, y bueno, a ver, puede ser una metáfora simplemente, puede ser una casualidad, no tiene por qué ser un spoiler de que Luffy acabará cayendo al mar, siendo derrotado por Kaido y todo eso, pero bueno. La escena está ahí, a lo mejor está puesta por algo, a lo mejor no, yo lo considero spoiler porque podemos comentarlo aquí en el vídeo, y sería el spoiler número 17, y 17 spoilers, vamos, al menos los que yo he visto, dejadme en comentarios si habéis encontrado más del opening 24 de One Piece. Lo dicho, Nakamas, espero que el vídeo os haya encantado, comentadme abajo lo que pensáis de todos estos spoilers, de, vamos, todo esto. Si eres una persona que solo ve el anime y querías escucharme comentarlo, pues aquí lo tienes, y espero que me dejes abajo tú, tu opinión con lo que estás viendo, y si piensas que esto te crea más hype, o vamos, te fastidia un poco lo que va a pasar en el futuro en la serie. Espero que el vídeo os haya encantado, si es así me ayudaréis muchísimo dejando un buen like, además de suscribiros al canal para ver el nuevo contenido que voy a traer dentro de poco. Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede encantar, además de dejaros por aquí a la izquierda del botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias!